Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a esta transmisión sobre las cinco claves de la felicidad que te van a llevar a tener éxito. Quiero compartirte cinco grandes secretos que no son secretos para aquellas personas que conocen la psicología positiva. Si eres nueva por aquí, mi nombre es Gaby Tamayo, soy experta en mentalidad y quiero a través de estas cinco claves llevarte a conversar contigo mismo para que conozcas cuán feliz eres. Así que la primera pregunta es, ¿te sientes feliz el día de hoy? Porque la felicidad no es un estado permanente en el que te vas a encontrar de manera constante todos los días. La felicidad es algo que se construye y se entrena desde un estado mental. Entonces, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes feliz? Y vamos, otra cosa que quiero aclarar antes de comenzar con estas cinco claves sobre la felicidad, quiero decirte que la felicidad no es la típica carita feliz, esa carita redonda, amarilla, no. Eso simbolizaría mucho más el estado de una sonrisa o de alegría. A diferencia de la felicidad, como dicen los estudiosos en psicología positiva, es un estado de bienestar en el que el ser humano se encuentra satisfecho, pleno y completamente contento por lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, a pesar de la realidad. Porque si en estos precisos momentos la realidad que está atravesando, la raza humana, la humanidad como tal, no es la más fácil. Pero aún así con estas cinco claves tú puedes encontrar bienestar. Martin Seligman, que es aquella persona que desarrolla estas cinco claves, nos invita a cuestionarnos para revisar si es que podemos cultivar en el transcurso del día la felicidad. ¿Vale? Y sin más rodeos voy a comenzar con la primera clave. En inglés es positive emotion, que son emociones positivas. Las emociones positivas como la esperanza, el amor, la alegría, el interés por aprender algo nuevo, la amabilidad, la empatía, no se caracterizan solamente por estar, como te das cuenta, con esperanza. No estás con una carita feliz. O cuando estás sintiendo interés, estás leyendo algo nuevo, estás aprendiendo algo nuevo, tampoco estás con esa carita feliz que saben representar a una emoción positiva o a la felicidad. Es todo lo contrario. Es una cara como de mucha más concentración. Incluso los rasgos, si te enseñara a leer el lenguaje corporal, no es de felicidad, no es de sonrisa. Las emociones positivas entonces se reflejan por cómo te sientes en tu interior, cuando estás aprendiendo algo nuevo, cuando estás intercambiando relaciones que te nutren y que te hacen sentir mejor. Ahora, para revisar, si te encuentras en este preciso momento con esta clave al 100, quiero preguntarte y te hagas la pregunta a ti mismo. Puedes responderme, puedes dejarme mensajes si te sientes bien con la parte de esta clave de las emociones positivas. ¿Cuáles fueron las últimas emociones positivas que experimentaste en las últimas 24 horas? ¿Cuáles fueron las últimas emociones positivas que experimentaste en las últimas 24 horas? Tal vez experimentaste esperanza o interés, amor, tal vez alegría o tal vez sentiste empatía con alguna persona o amabilidad. Y entonces vas a calificar del 1 al 10 si fueron emociones bastante potentes y presentes o solamente pasó una leve brisa de emoción positiva en las últimas 24 horas. La siguiente clave para sentirte feliz durante el día en inglés se llama engagement, en español es compromiso. Y el disfrute de hacer aquello que haces sin que tengas la sensación del paso del tiempo. Hay un estudioso también de la psicología positiva que se llama Mihaly Shishen Mihaly. Su apellido es un poco raro. Mihaly Shishen Mihaly en su libro Flow habla sobre el disfrute y el compromiso cuando haces lo que realmente te gusta. Y con esto me refiero no solamente a temas de trabajo, sino también pueden ser estudios o hobby. Como por ejemplo, si te gustara muchísimo bailar, se te van a ir las horas volando y cuando regreses a ver el tiempo vas a pensar que se pasó volando el tiempo. O si te gusta leer cuando estés con un buen libro, con un tema que te apasione, también el tiempo se va a ir de volada. Si te gusta realmente lo que haces dentro del trabajo o cierta actividad que hagas dentro del trabajo, también se te puede ir volando. Esta clave, la clave del disfrute, tiene mucho que ver con lo que Mihaly Shishen Mihaly dice que se llama Flow. Es decir, fluir porque estás disfrutando realmente tu actividad. Y no solamente puede ser dentro del trabajo, sino también como hobby. Procura como secreto para tu felicidad tener una actividad que te haga sentir que el tiempo pasa sin que tú te des cuenta. Eso te va a traer satisfacción y compromiso contigo mismo. Acá lo importante es el compromiso contigo mismo. Y por eso la segunda clave de la felicidad es engagement. La tercera clave de la felicidad en inglés, según Martin Seligman, es relationships o relaciones. Y antes de pasar al tema de relaciones, quiero llevarte a que revises cuándo fue la última vez que tuviste una actividad que te comprometiera contigo mismo a sentirte en disfrute. Cuando fue la última vez que tuviste una actividad que te llevó al disfrute, a que pasar el tiempo volando. Para revisar esa clave, esta segunda clave. Ahora sí, regresamos a la tercera clave, que son relationships o relaciones en español. Y significa aquellas relaciones que te llevan para arriba, que te nutren, o relaciones, en este caso, que puede llevarte en una espiral descendente. Si es una espiral descendente, nos queda clarísimo que no son las personas indicadas para rodearnos. No nos van a nutrir y nos van a ayudar a sentir bien. Aquellas personas que se pasan quejando de temas o circunstancias externas, solamente están buscando echarle responsabilidad afuera para que no se vean ni se sientan culpables de el destino o la realidad que están viviendo. Por lo tanto, no son personas felices porque no están disfrutando de esa realidad. Las personas felices, auténticamente felices, con eso te digo que se sienten bien a pesar de las circunstancias, son personas que están buscando crecer, que están buscando nutrirse. Me queda claro que cada una de las personas que está aquí viendo en transmisión en vivo o en retransmisión, son personas que están preocupadas por nutrirse, son personas que quieren crecer y entonces su energía es completamente diferente. Y seguramente te vas a revisar en tu diálogo que tus conversaciones lo que buscan es nutrir, resaltar fortalezas, habilidades de otra persona y también las tuyas y buscan el lado bueno de las cosas. Yo sé que en este preciso momento para la humanidad, como te decía al inicio de esta transmisión, no es lo mejor, pero aún así buscamos el lado positivo y buscamos cómo convertir la crisis en oportunidad. Las relaciones positivas se caracterizan por eso. Son conexiones honestas que también te pueden decir el lado negativo tuyo. Puedes tener a tu papá, a tu pareja, a tu mejor amiga o amigo que te puede confrontar, pero la confrontación no es una confrontación que te lleva continuamente a una espiral descendente, que puede ser una retroalimentación que no te haga sentir bien, pero te dice cómo mejorar. Y entonces es una conexión honesta, es una conexión que te genera superación, es apoyar a otros. Y las relaciones que quieras cultivar para esto siempre se basan en el dar y dar lo mejor de ti. La pregunta para examinar si estás viviendo en esta clave, en este secreto de la felicidad, es cuántas relaciones positivas estás manteniendo en el día, cuántas relaciones de amistad o de trabajo estás manteniendo en el día que son positivas, que realmente te nutren o que tú estás nutriendo a esa relación. Bien, entonces vamos a recapitular antes de ir con el último punto. El primer punto fueron emociones positivas. ¿Cuáles fueron las últimas emociones positivas que estuviste viviendo en las últimas 24 horas? Por ejemplo, esperanza, amor, alegría, interés, amabilidad y empatía. Y la respuesta puede ser, ay Gaby, creo que ninguna o solo una. Híjole, no estoy siendo tan feliz. No quiero que te castigues. Este tema de las emociones positivas es completamente programable. Por ejemplo, amor. ¿Qué tal si a la hora de la cena haces una llamada telefónica a tu novio o compartes una deliciosa cena con tu pareja, con tu esposo y prendes unas velitas y una copa de vino? Pues romantizan el ambiente y generan entonces amor. Otro acto de amor sin tener pareja es ayudar a una persona, a un familiar o a un amigo que está necesitando un solo tiempo para escuchar. Y es un gesto de amor ya no romantizado, no en el plano romántico, sino en el plano de la amistad. Entonces, las emociones positivas, si crees que han sido pocas durante las últimas 24 horas, tú las puedes programar. Otra emoción, el ejemplo del interés. Interés por aprender algo nuevo. Puedes levantar un libro. En este momento tienes un punto a tu favor porque estás aprendiendo algo nuevo de cómo ser feliz y estás manteniendo el interés. Entonces, punto a favor y te haces sentir bien contigo mismo y nutre tus niveles de felicidad. O buscar un libro electrónico o abrir un artículo que te haga sentir bien. Ya es un punto a tu favor. La siguiente clave es engagement o el tema de compromiso. Hola, chas. Cuéntame, ¿qué quieres que te repita? ¿Las emociones positivas o tal vez engagement, relationship? Cuéntame un poquito más para poderte desmenuzar el tema. Mientras tanto, te cuento que engagement o compromiso se trata del disfrute contigo mismo por alguna actividad en la que el tiempo se va volando. Y Mihaly Cschen Mihaly, que es el que sostiene en su libro que se llama Flow, dice que las personas son felices cuando hacen cosas con cierto nivel de dificultad, pero que también te generan disfrute. Por ejemplo, bailar tiene cierto nivel de dificultad por la coordinación y por seguir el ritmo, y si tú lo disfrutas, se te va el tiempo volando. Lo mismo la lectura. Necesitas cierto nivel de concentración para poder comprender lo que estás leyendo y se te puede ir también el tiempo volando. Estos son dos ejemplos que no están relacionados incluso con tu trabajo, pero si en tu trabajo tienes una actividad que también hace, con cierto nivel de dificultad, genera disfrute y se va el tiempo volando, es la manera en la que el compromiso te hace sentir mucho más feliz y es el compromiso con las actividades y contigo mismo. Ok, mira, y pintar es un buen ejemplo sobre caer en Flow y entrar en aquel ritmo de realización personal. Excelente ejemplo. Sobre temas de emociones, las emociones positivas es la primera clave de la felicidad. Y experimentar emociones positivas es completamente programable. Emociones positivas como el amor, la alegría, el interés, la esperanza, amabilidad, empatía, todas las podemos cultivar. Un ejemplo de empatía es si tenemos en nuestro entorno una persona que se siente ansiosa o preocupada por el estado de salud de algún ser querido, sería prestarle nuestro tiempo, 20, 30 minutos, dependiendo de nuestra agenda, nuestro oído, nuestro cariño, nuestra compasión para acompañarla en este periodo de preocupación por el estado de salud de su ser amado, ser querido. Esa es una emoción positiva que puedes cultivar. Una emoción positiva que también se puede cultivar, por ejemplo, es el interés. Y te decía en el ejemplo de que el hecho de estar aquí aprendiendo algo nuevo, dedito para arriba, estás fortaleciendo tus niveles de felicidad. ¿Vale? Ahora vamos con relaciones. Las relaciones son aquellas conexiones honestas que te hacen crecer para arriba. Y corta, por favor, aquí sí es una recomendación muy sana. Corta con aquellas conversaciones, con aquellos diálogos que te hacen sentir a ti, primero a ti, mal. Porque si tú no te encuentras en tu centro y tu centro es bienestar, tu centro es luz, si no te encuentras bien no puedes aportar a la conversación o al resto de tu entorno esa luz que eres. Y créetelo de verdad, eres luz. La felicidad, si se midiera en ondas eléctricas, irradiaría luz. Y las personas que no están felices no irradian luz, exactamente por los niveles de ondas eléctricas. Pero esto es un tema de Joe Dispenza, después te contaré un poco más. ¿Vale? Para centrarnos en el tema de relaciones, ser feliz significa mantener conversaciones que te generen interés, que te generen aquellas emociones positivas que te estaba hablando en la clave número uno. Ahora, la cuarta clave y significado tiene que ver mucho con el propósito de vida. ¿Qué te le da sentido a tu vida? Por ejemplo, aquí te abro mi corazón y soy completamente vulnerable. A mí me da muchísimo sentido hablar de este tipo de cosas. Porque en algún momento de mi vida yo estuve muy triste y me sentía muy perdida. Muy perdida en el camino porque yo soy ecuatoriana y cuando llegué aquí a México no sabía qué hacer. Y empezar a estudiar este tipo de cosas, abrir libros, empezar a escuchar y ver videos de personas que ya habían pasado por circunstancias como las que en ese momento yo estaba pasando, empezó a tener y a tomar todo el sentido. Y cambiar mi carrera de abogada a recursos humanos y luego especializarme como coach, como especialista en psicología positiva, en la parte de creatividad y en realidad ser especialista en temas de felicidad. Es lo que me da sentido. Conversarte de esto, compartir con esto, escuchar tus problemas y buscar junto contigo la solución adecuada para tu vida me da una completa sensación de satisfacción. Y fíjate bien mi cara, o sea, es que de verdad me gusta contarte que ayudo a la gente. En realidad todos los seres humanos estamos llamados a ayudar a otros y nos sentimos completamente felices cuando ayudamos a otros. Pero cada quien desde su territorio, desde su gusto. A la persona, por ejemplo, con jazz, que habla acerca de la pintura, que se sienta con gusto de expresar su arte y luego darlo a conocer. Y el hecho de que otra persona lo disfrute también le da sentido y le da propósito. A otra persona le puede gustar muchísimo escribir y se expresa y plasma sus conocimientos en las letras. Y en el momento en que saca su libro, también hace que se sienta con propósito porque está perpetuando conocimiento y experiencia. O tal vez a través de tu trabajo. Puede ser con un producto, puede ser con maquillaje, puede ser con artesanías, puede ser con alimentos. Entonces el hecho de que veas un rostro feliz cuando llega el producto a las manos de tu cliente te hace sentir pleno y decir el esfuerzo que hice vale la pena. Ese es el propósito de vida. Ese es el sentido que le da tu actividad. Muchas veces va relacionado con monetización. Otras veces el propósito de vida no tiene nada que ver con monetización. El propósito de vida puede estar enfocado a servir a los demás y trabajar en una ONG, una organización no gubernamental. Y te da el completo sentido y la satisfacción. Va a depender muchísimo de los valores y las metas que tengas a largo plazo. Para saber tu propósito de vida, es una pregunta súper fácil poderla descubrir. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué estás haciendo de aquí a 10 años? ¿Con quién estás? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Te levantas y qué haces? ¿Y el transcurso de tu día, en esos 10 años, en el futuro, cómo se desenvuelve? Y desde allí ya puedes pescar algunas ideas para ir descubriendo tu propósito de vida. Hace tres semanas, o dos aproximadamente, estuve dando coaching grupal y trabajamos con un grupo maravilloso de mujeres acerca del propósito de vida. Y hubo un ejercicio maravilloso que les ayudó a una persona y en realidad a todas las que estaban alrededor a confirmar su propósito de vida. Esa es la maravilla del coaching grupal. Porque a pesar de que estoy conversando con una sola persona, el resto se siente identificado con parte del problema o con todo el problema. En este caso, todas se identificaron porque el tema era el propósito de vida y les gustó reconfirmar que su camino y sus actividades sí estaban bien encarriladas. Si quieren saber del ejercicio, vamos a interactuar un poquito y déjame la palabra sí y te lo comparto en esta transmisión. Bien, mientras tanto, avanzo con la quinta clave, que es accomplishment. Martin Seligman sostiene que para elevar tus niveles de felicidad, accomplishment, o lo que significa logro, tiene que ver con no solamente grandes logros, sino también con pequeños logros. Por ejemplo, levantarte todas las mañanas, cuando tu despertador suena a las 6, 7 de la mañana, a la hora que te levantes. Esos pequeños logros te hacen sentir plena. ¿Sabes qué? Aplasté el despertador y me levanté a la primera. Ese es un pequeño pero importante logro para tu ser. Otro logro importante podría ser tomar 8 vasos de agua si eres una persona que no acostumbra hacerlo. O tal vez mantener una dieta mucho más saludable de la que sabes que estás llevando. Pequeños logros hacen el músculo de la voluntad mucho más fuerte para que tú puedas adquirir retos mucho más grandes. Retos como terminar una carrera si está pendiente, o retos como terminar un libro si lo tienes todavía a media, si llevas un mes con el mismo libro. Esto de aquí es enseñable y entrenable y se trabaja a través de los pequeños logros. Ahora, la fuerza de voluntad con el transcurso del día se va apagando por la energía corporal, la energía física. Por eso muchos mentores y coaches te dicen que busques guardar tu energía. ¿Y cómo se guarda la energía? Tomando agua, alimentándote bien. Escuchando grabaciones como las que están pasando por la calle. Tengo una ventana cerca. Si la están escuchando, la grabación es súper chistosa para las personas que no están en México. Tendría que explicárselos para que supieran el camión que está pasando en este momento afuera, en la calle. Regresando al tema de la fuerza de voluntad. Se acaba, se acaba con la energía que tú estás teniendo y por eso guardar tu energía significa, no es chuchu magic, es literal. Tomar agua, mantenerte centrado en lo que quieres hacer, tomar lo más difícil al principio. ¿Por qué? Porque si no agarras lo más difícil al principio, al finalizar el día, has estado pensando todo el día en que tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Cuando lleguen las 5 de la tarde y tienes que hacer eso porque sigues con ese diálogo, has gastado energía mental. Porque el cerebro gasta hasta el 80% de la energía de tu mente y te ha agotado solamente pensar el pendiente y no lo has hecho. ¿No te parece como que hasta injusto? Y es algo que ni siquiera te gusta. Entonces por eso recomiendan tomar los pendientes al principio. Y aparte te haces sentir bien porque hiciste algo que no te gustaba desde el principio y ya estás como más ligerita. Secreto de felicidad propio. Secreto de Gaby Tamayo, no de Martin Seligman. Ok, me han dicho que sí al tema de propósito de vida. Así que te doy un tip adicional para confirmar si estás encarrilada con tu propósito de vida. Encarrilada, encarrilado. ¿Vale? Necesito una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco, yo estoy buscando una hoja. Juguemos a que esto es una hoja en blanco. Este es un bloc de notas. Este es una hoja en blanco. La vas a dividir en dos. Una rayita. Y en un lado vas a poner todo aquello que no te gusta hacer. Lo que no te gusta hacer. ¿Vale? Y del otro lado vas a poner todo aquello que sí te gusta hacer. En lo que no te gusta hacer, vas a poner, de este lado de la lista, de lo que no te gusta hacer, son cosas que debes de hacer. Como tal. Y acá son cosas que las puedes o no las puedes hacer y disfrutas bastante. ¿Vale? Vas a hacer una lista de 10 cosas. Así, rápido. No es de pensarlo mucho. Rápido. Una vez que las tengas ya listas, las 10 cositas, las 10 actividades que no te gustan hacer y las que sí te gustan hacer, vas a eliminar, vas a tachar, 3 actividades de cada lista, de cada lado. Estas de aquí, podría dejarlas. Estas de aquí, de verdad, podría dejarlas para después o simplemente si no las hago, no pasa nada con mi ser. Y las vas borrando. Bien, ¿ya lo tienes? Ahora nuevamente, vuelves a borrar otras 3 del lado derecho, de las que no. De las que no te gustan hacer. Esto es mucho muy fácil. Pero del lado izquierdo, vas a borrar 4. 4 actividades. Y esta vez de este lado, solo borras una. Estamos jugando con tu mente para la toma de decisiones ágil. Tiene que ser muy rápido. Y te vas a quedar de lado y lado con 3 actividades. Aquellas 3 actividades te dan una luz de lo que realmente te gusta hacer. Y también te dan una luz de lo que estás escapando y que está consumiéndote energía mental. En realidad lo que no te gusta hacer era un distractor para que no saliera el boicoteador y no te dejara escribir lo que puede ser tu propósito de vida. El resto del ejercicio en el coaching grupal lo trabajamos hablando acerca de las 3 palabras que quedan en el listado de la mano izquierda de lo que sí te gusta hacer. Como esta es una transmisión y no estamos intercambiando mucha información, más que saluditos. Quiero que te quedes con esta pregunta poderosa y de reflexión. De estas 3 cosas que sí me gustan hacer, ¿cuáles me estoy permitiendo vivir a diario? Nuevamente la pregunta de poder. De estas 3 cosas que sí me gustan hacer, ¿cuáles me estoy permitiendo vivir a diario? Otra pregunta que te puede ayudar a tomar conciencia si es parte de tu propósito de vida es si lo vistes de aquí a 10 años. Esas 3 actividades están de aquí a 10 años dentro de tu rutina diaria. Es algo que te encantaría hacer siempre. Y créeme, el dinero llega. Tu propósito de vida puede ser monetizado. Ahora, ayer estaba en un entrenamiento, y esto es adicional a lo que estaba compartiendo en los coaching grupales. Ayer estaba en un entrenamiento y hablábamos acerca del propósito de vida. Y es que la verdad me apasiona. Y les decía, es que me he encontrado con muchos coachees, y tengo que ser franca aquí. Y tal vez hasta un poco dura, me vas a perdonar, te lo digo con todo el amor, pero también la vida es cruda. Voy a ser cruda. La verdad es que las personas creen que el propósito de vida te va a hacer feliz de manera instantánea. Y es mentira del diablo esa. Todo cambio, aun cuando sea tu propósito de vida el que tienes ahí en esa lista, implica esfuerzo, implica trabajo. Así que, si implica esfuerzo y trabajo, va a implicar un poquito de dolor, o mucho dolor. Pero esto va con la clave de flow, que haces algo difícil pero que disfrutas. Y que se te va el tiempo volando. Es una manera y es un indicador de que a pesar de que duele, sabes que va a rendir frutos. Tal vez no a corto plazo. Y es que nuestra mente, y más con el internet y la mensajería instantánea, nos hemos entrenado para ver los resultados mucho muy rápidos. Para las personas que tienen un poquito más de 35 años, ¿recuerdan cuando la conexión a internet era por teléfono? Se demoraba muchísimo para poder conectar internet. Y ahora lo tenemos en la palma de la mano con un teléfono móvil. Estamos entrenados y cada vez estamos viviendo mucho más con celeridad las cosas. Y aquella celeridad con la que estamos viviendo las cosas, también nos hace ver escasez en donde no lo hay. Tu propósito de vida es abundante, pero sí requiere de trabajo, requiere de compromiso. Y solamente te dejo con esto, porque la invitación es a seguir entrenando el músculo de la felicidad. Estas cinco claves que te he hablado de emociones positivas, de compromiso, de relaciones, de significado, del logro a través del coaching. Vamos a empezar este fin de semana con coaching grupal. Y amaré verte que estés inscrita dentro del grupo de coaching grupal. Ya hay una pequeña tribu, una pequeña comunidad. Van a ser cuatro fines de semana en el mes de julio. Estos cuatro fines de semana solo tienen un costo de 300 dólares que puedes pagarlos con Paypal. En realidad la transformación que vas a recibir no tiene ese costo. La transformación que vas a recibir en tu vida va a significar que salgas de aquellos estados de letargo, de aquellos estados de duda que tienes contigo misma para tus propias capacidades. Va a significar que dentro de 10 años tú hayas alcanzado mucho más de lo que acabas de visualizar. Va a significar que las emociones positivas, aquellas relaciones que quieres en tu vida, aquellos niveles de felicidad y significado y propósito en tu vida, en realidad lo estés viviendo y dejes de postergarlos. Porque cada vez que postergas una actividad, cada vez que postergas tu propia vida, te estás desgastando, te estás yendo con el tiempo. Las sesiones de coaching constan de 80% de ser, de sentir y de saber qué es lo que estás haciendo, de tomar conciencia de ello y después de lanzarte. Quedan retos para ti, quedan retos para todo el grupo. Y regresamos a la semana siguiente para ver cuántos retos hicimos. La magia del coaching es que una vez que haces esos retos, una vez que te cumples, ocurre en todos los planos de tu vida. No solamente en donde te mandé a hacer el reto, donde te pedí que hicieras el reto, sino que en todos los planos de tu vida. Si fue un reto financiero, puede también ocurrir en temas de relaciones y en temas de salud, cosas que parecen maravillosas, que parecen milagrosas. Esa es la palabra que me estaba comiendo. Tengo que decirte la verdad. La verdad te hará libre, como dicen por ahí. Así es, el hecho de que participes en coaching no significa que no vas a trabajar. Sí, te voy a llevar a un nivel de incomodidad rico. Un nivel en el que vas a poder lograr tus sueños a través de tu propio trabajo, tu propia satisfacción. Escríbeme, amaré verte inscrita dentro de esa tribu digital, cuatro sesiones por 300 dólares. Cuando en realidad cada sesión conmigo, eso es lo que cuesta. Cada sesión conmigo cuesta 300 dólares, pero en coaching grupal es diferente y esta es una excepción y solamente por el mes de julio lo vas a ver. Vas a recibir cuatro sesiones de una hora por 300 dólares. Estás invitadísima. Escríbeme, te amo. Te mando besos y bendiciones. Repite este video si no lo viste desde el principio, porque hay cinco claves maravillosas para que seas feliz. Y eso es lo que pido y mi deseo de mi corazón a tu corazón para que el resto de tu vida sea lleno de felicidad. Bonito día. Chao, chao.